Bien, vamos a seguir discutiendo sobre, y particularmente debatiendo, sobre lo que ha sido el llamado del gobierno a través de su ministro del interior, Gonzalo Blumen, respecto de una nueva constitución. El fin de semana, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, en una entrevista al diario La Tercera, decía que el gobierno llegó tarde, pero peor aún, sin convicción. Estamos justamente en línea con el senador Osandón. Senador, muy buenos días. Hola, buenos días, Mirna. ¿Qué tal, senador? Hola, hola. A ver, senador, ayer quedó hecho el anuncio, aquí dejábamos y tratábamos de dejar sentado que esto ya es otra etapa, ahora estamos hablando derechamente de que Chile tendrá una nueva constitución, pero hay una gran duda. El ministro del interior habló de un congreso constituyente que a muchos dejó marcando ocupado, y se preguntan, bueno, congreso constituyente, ¿es el actual congreso al que se le van a dar las facultades para que constituya, para que redacte la nueva constitución? ¿O es un congreso constituyente ad hoc especial con mandato específico y plazo determinado que muchos dirían que es más o menos lo mismo que una asamblea constituyente? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, yo creo que ya es un tremendo avance que hablen de nueva constitución, cosa que venimos gritando hace semanas, porque yo dije por ahí como metáfora, el 90% de Chile quiere una nueva constitución. Es como cuando uno dice, oye, todo el mundo quiere ir a la playa, y me acuerdo que el día de la tercera me dio duro, que no, que era mentira, y salió la encuesta, todas hablaron del 87%. Entonces ya hay un tremendo cambio. La verdad es que yo no he visto el texto, porque no he podido participar exactamente a qué le llaman congreso constituyente, porque yo creo que aquí tiene que haber un tema mixto. Yo no creo que la asamblea constituyente sea la solución, sobre todo por los ánimos que hay, y por cómo se constituye. Pero sí algo mixto. Yo creo que si existe, y por eso he planteado con fuerza, de que la solución era que el presidente le diera suma urgencia al proyecto que presentó la expresidenta Bachelet, que ya tiene la participación ciudadana en los cabildos, se le pueden agregar nuevos cabildos, y además se plantea una negociación para hacer, ¿no es cierto?, una convención, una convención que sea con personas, en teoría, porque eso es lo que se... no está especificado, pero en teoría con parlamentarios y con gente de la ciudadanía también elegida democráticamente. Mientras que este congreso, a mí me da la impresión que es el congreso que escucha a todo el mundo, pero no lo tengo claro, no lo tengo claro. Yo lo que sí creo es que si es como creo que es, que es el congreso solo con participación ciudadana en que los escuchan, y después viene un plebiscito, 8, 8... Ratificatorio. Ratificatorio, no va a tener piso en la ciudadanía. O sea, ¿usted diría que eso no es viable, el actual congreso, haciendo la nueva constitución? El actual congreso solo no tiene legitimidad, se lo digo yo como senador, frente a la opinión pública. Si aquí no hay participación activa en la toma de decisiones de una ciudadanía organizada, pero esto no se trata de que sea todo al voleo. Yo creo que hay mucha gente de distintos sectores que puede participar, y una de las soluciones es elegirlos, pues. Elegirlos democráticamente para que exista un porcentaje parlamentario elegido, un porcentaje de gente de la comunidad civil organizada. También, porque esta es una constitución para todos, y lo que tenemos que lograr es que esta constitución todos la sentamos nuestra. Que no sea ni la constitución ni de la izquierda ni la derecha, la constitución para todos los chilenos, y eso es muy importante. Senador, quisiera preguntarle, previo a esto, ¿cómo se explica usted que el presidente Sebastián Piñera, contrario a lo que piensa un sector del oficialismo, senador, que convengamos que usted y Mario Desbordes en un comienzo eran la parte, la excepción dentro del oficialismo, ¿cómo se explica usted que incluso contraviniendo a sectores duros como parte de la UDI, fundamentalmente, el presidente se haya abierto a cambiar, o sea, derechamente a hacer una nueva constitución? Mirna, yo creo que no tiene piso, pues, cosa que abra los ojos, no más idea lo que está pasando en la calle. Y yo creo que esto, esto en el fondo tiene que ir amarrado a anuncios potentes sociales. Insisto y repito que aquí el presidente tomó medidas del orden público, pero no tomó medidas, del tema social, que es la nueva constitución, que es que el pilar solidario o las presiones bajas suban, no 15 o 20 mil pesos, sino 50, 60, 100 mil pesos, haciendo los esfuerzos que haya que hacer, ¿no es cierto?, y discutiendo un sueldo mínimo potente de aquí a dos años, así de claro. Y si no, esto no va a parar y van a seguir, y van a seguir las protestas, y van a seguir los desmanes, y al final, ¿qué va a pasar?, es que empiezan a caer las pymes, empieza el cesantía, no se paga el sueldo, y ahí empezamos un problema mayor. ¿Cuáles son, en ese sentido, senador Osandón, los pasos entonces que hay que dar? ¿No son suficientes los ya dados, por ejemplo, en materia tributaria, que cambian más o menos el esquema tributario en Chile? No sé si hasta qué punto encuentra usted que es un cambio radical ese, o los demás anuncios que están pendientes en la agenda social, como el de la previsión. El tema tributario para la gente no es tema, no lo entiende, ni es tema. La gente cree que solo los ricos pagan y que hay que subir los impuestos. Entonces, la reforma tributaria es una discusión de la elite, y que es súper importante porque hay que financiar esto. Pero, por otro lado, la gente tiene que entender que su abuela, su mamá, su hermana, no le van a subir la pensión en 15.000 pesos cuando tú ganas 110 o 120.000 pesos. Si se le van a subir 15.000 pesos, esto va a seguir igual, igual. O sea, el presidente tiene que entender que sus anuncios son insuficientes. Y yo quiero decir, súper claro, si Chile tiene que sacar de sus ahorros para buscar una solución a la paz social, tiene que hacerlo. Es como que tú me dijeras y le decías a un amigo, mira, tú tenés 100 millones ahorrados y se te enferma un hijo de cáncer. Ah, no, yo no voy a pagar la cuenta porque son mis ahorros, así que las voy a guardar. No, pues. Hoy día, lo que está pasando en Chile es de una gravedad que yo creo que muchas de las personas en el gobierno parece que no lo perciben. Ya, lo que pasa es que cuando uno habla de echar mano a los ahorros, senador, eso, y el mismo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lo argumentaba, da para que, a ver, si se usara, si se echara mano a todos los ahorros que tenemos afuera, daría, por ejemplo, para subir la pensión mínima, según había alguien que hacía un cálculo, a 300 y tantos mil pesos. Igualarlo con el salario mínimo, lo que significaría más que duplicar las pensiones básicas actuales. Pero resulta que eso alcanza para este año, para el próximo, y después se acaba la plata. Entonces, habría que hacer otros cambios. Sí, pero resulta que lo que tenemos que hacer es que hagamos las transformaciones para tener un sistema más solidario. Yo soy de los que creo que nosotros, los que ganamos más, parte de nuestro porcentaje tiene que ir a un fondo solidario. Esto significa, senador, que usted en materia tributaria, por ejemplo, doblaría la apuesta. Pero, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, es que hoy día no sacamos nada con hacer cualquier teoría económica para potenciar crecimiento económico si no hay paz social. Yo no sé si conocen algún país en el mundo que pueda crecer sin paz social. Entonces, aquí como que en las teorías económicas se deja una pata al lado. Mira, yo hice un ejercicio y le pregunté a un economista expresidente del Banco Central y fui a hablar con él. Justo se fue fuera de Chile y al principio me dijo que no, que yo estaba equivocado y después me llamó por teléfono y me dijo, tenía razón. Yo le dije lo siguiente, mira, hay un margen, o sea, hay un segmento de Chile, de nuestra economía, que sustenta su negocio en el sueldo mínimo. ¿Y en Chile qué significa el sueldo mínimo? En Chile significa el sueldo mínimo que esas personas que ganan eso no llegan a fin de mes. Entonces yo le dije, bueno, hagamos un ejercicio. ¿Qué significa no llegar a fin de mes, pues? No tener para comer, no tener para comprar leche a los niños, no tener plata para pagar el pasaje y para llegar a la pega, etc. Ya, entonces le dije, es ético sustentar un segmento de nuestra economía a largo plazo sobre la pobreza de otro, no es ético. Entonces le dije, el gobierno va a tener que hacer todas las medidas de subsidios, capacitación, productividad, etc., para que aquí a dos o tres años tengamos un sueldo mínimo que alcance para vivir dignamente, solo dignamente, para llegar a fin de mes, que esos son entre 450 y 500 mil pesos. Y si alguien no es capaz de sustentar eso, bueno, es duro que tendrá que cambiarse rubro, porque estamos sustentando. Bueno, me dice, él me dijo, es una locura, porque va a generar... ¿Se sentía? Se sentía. Sí, pues le dije yo, pero si lo haces bien, en el largo plazo, yo creo que ningún economista, ninguna de las personas que participan en la estrategia económica, gana el sueldo mínimo, pues. Entonces, lógicamente, que tú estás sustentando una teoría económica sobre la base, ni de lo que te estoy diciendo, de la pobreza de los que trabajan contigo. Entonces, si yo hago, no sé, calcetines, yo tengo una pyme de calcetines, que tengo 5% de los que trabajan conmigo, y yo me gano una luquita, bueno, pero yo me gano una luquita, pero tengo que buscar que mi negocio no se sustente en que los 5 o 6 que trabajan conmigo no lleguen a fin de mes, porque yo debo hacer un ejercicio práctico, que eso significa no llegar a fin de mes. Es no tener para dar que comer, entonces, no sé si me explico, nosotros hoy día, si no hacemos esos cambios profundos, porque la gente ve con pavor cuando se discute el sueldo mínimo en el parlamento, y la persona que vive con el sueldo mínimo dice, oye, pero están discutiendo algo, si soy yo, ¿quién no me alcanza para darle comida a mis hijos? Pues, si es muy serio, y llevamos años jugando con esto, y no tomando en serio lo que significan nuestras frases, no llegar a fin de mes, en no tener plata para las necesidades básicas. Sí, senador, senador, se nos acabó el tiempo en una frase, ¿usted cree que va a bajar la tensión social a partir de este anuncio del presidente? No, si no van amarrados, mira, yo creo que lo que bajaría fuerte, es decir, ok, nueva constitución, con el proyecto de la presidenta de HL, que hay un sistema mixto, que da estabilidad para todo el mundo, con un aumento de las pensiones, o el final solidario, de unos 50, 60 mil pesos, por lo menos, para cada persona, de tal forma que hay un cambio, y tercero, una discusión fuerte, a dos años, de un sueldo mínimo, en que la gente sienta, de ahí que, esto valió la pena, y va a cambiar, si no, vamos a seguir en la misma. Bien, senador Manuel José Sandor, muchas gracias por su tiempo con ADN hoy. Que tengan un buen día, gracias.